En este momento estamos en el punto de concentración de la avenida 20 con calle 42 de nuestra ciudad, una de las principales donde se espera presencia de varios dirigentes políticos de relevancia en nuestra región. En otros lugares también se tiene previsto concentrarse para luego marchar a un punto principal, como lo es la avenida 20 con Vargas, donde se va a hacer el acto central de esta protesta convocada por el sector de oposición en el país. Escuchemos lo que comentaban las personas que poco a poco se van acercando a este punto de concentración que es uno de los principales. Por Venezuela, porque vale la pena mi país, porque estoy obstinada de la pasividad que nos ha llenado y que Dios nos va a llenar de esa fuerza, va a salir de esta vaina, porque este gobierno lo que nos tiene es pasando hambre.